Música 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 Todo, al cliente, hemos demostrado una leve disfunción en el tubo de admisión de aire, de segundo hombro de testigo, que debido a un par de apriete y adecuado, La manguera puede deslizarse y provocar una inadecuada relación de mezcla, aire combustible, durante la combustión. Sentimos sinceramente las molestias que esta campaña de mejora pueda ocasionar. Y rogamos que entienda nuestro interés. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.